Una mañana deportiva vivieron más de 150 hombres y mujeres en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. La Jornada Naranja estuvo acompañada de los instructores del INDER y entregó mensajes de reflexión para la ciudadanía. La idea es invitar a todos los hombres a que nos unamos también a esta campaña para decir a una sola voz, no más contra la violencia, contra la mujer. Excelentísimo, porque tenemos que estar en contra de eso, porque nosotras las mujeres somos muy valiosas. Como esta jornada, diariamente la Secretaría de la Mujer adelanta campañas de prevención y protección para evitar más hechos que afecten a las mujeres de Villavicencio.